Música Ay negra, si tú supieras que anoche te vi pasar y no quise que me vieras A él tú le harás como a mí, que en cuanto no tuve plata me corriste de bachata sin acordarte de mí Somo rojo, somo de mamey, somo de la negra baila bien, somo rojo que juntos te dejé, somo rojo que vivo, somo rojo que juez A él, vengan a ver, a ella comprender, vengan somo rojo, somo, somo de mamey Vengan somo rojo, somo, somo rojo, somo de mamey Mi negrita a mí me dijo, que me fueras cual batey Somo rojo, somo rojo, somo, somo de mamey, somo rojo la negra baila bien, si quieres baila pues baila mami, que tú te mueves muy bien Somo rojo, somo de mamey, somo rojo la negra baila bien, ni a Teresa, ni a Tomasa, ni a Teresa, ni a niñe Somo rojo, somo de mamey, somo rojo la negra baila bien, ay mírala como baila, pegadita de los hombres tú ves Somo rojo, somo de mamey, somo rojo la negra baila bien Música Música ¡Gracias! 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 Tú me estás volviendo loco y no me explico por qué. ¡Gracias! 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 Hola, la negras bailan bien. ¿Será como tú te mueves? O será como te vees? ¡Songo loco, o sombo de mamey! Songo loco, la negras, bailan bien! Un pasito para adelante y devuélvete al revés. ¡Songo loco, sombo de mamey! ¡Songo loco, la negras, bailan bien! A mi me patina el coco cuando la veo youca usted. Mira como baila Macorina, lo baila en un solo pie Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Y dejo el cuiro en la casa, lo dejo a Bartolomé Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Tumbadito mamá, tumbadito tuve, tumbadito que rico mamacita tenés Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Dejala que corra lejos, que un día yo la agarraré Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Somoros con somo de mame, somoros la negra baila bien Dile, dile mamacita, dile dónde te encontraré Somos los cosomos de mamey, Somos los la negra baila bien Cuénteme lo que está pasando en Pernica, que muy pronto los veré Somos los cosomos de mamey, Somos los la negra baila bien Que viva la negra menta, los negritos del batería Somos los cosomos de mamey, Somos los la negra baila bien Dime si entendiste el Somos los cosomos, si no lo entendiste no repetiré Somos los cosomos de mamey, Somos los la negra baila bien Somos los cosomos de mamey, Somos los suportadores del batería Gracias por ver el video.